Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Al son de mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Con un grito de jubilo, caerán. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, mis enemigos huyen. Los muros caerán, los muros caerán. Los muros caerán, al son de mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Con un grito de jubilo, caerán. Ya. Ya.